Muy buenas gente, soy Quarchi Estamos en un nuevo video en una Gemiconquest con Vulcan Hace un montón que no traiga Vulcan y Ya que pronto van a sacar una skin super chula De él, pues Toca traerlo Toca traerlo aquí, antes de que sacan la super skin Para que luego digáis Solo sube Vulcan porque trae la skin nueva No tío, lo traje antes, vale Un video antes Así que vamos al lío A ver Físicos, vale, pues ya está Estaba mirando cuántos físicos había Si hay tres físicos me hago siempre el casco Aunque ahora no me estoy haciendo el casco caro Me estoy haciendo el barato Por el early, que da mucho más early Igualmente Bueno, está bien ¿Qué más? Creo que puedo poner la torre Mejor posicionada para que dé a los dos Directamente A ver Creo que la puedo poner aquí Y da todo, ¿no? Diría que sí No sé a quién voy a apoyar primero Pero diría que puedo llegar A darle a todo No sé Haré lo que pueda ¿Este tío qué? Yo pingueo aquí Porque no sé si el tío este iba a hacérselo Pero hay que hacérselo Perfecto, está pegando la torre ahí Donde toca Vale, de lujo Lo hemos hecho muy rápido El buffo ¡Hostia! Y acabo de perder un segundito Es un poco irrelevante Porque Totten en un principio va a farmear más lento que yo igualmente Pero no sé cómo Cómo ha conseguido farmear Tan decente Uy, el tío lo ha tanqueado un montón Este tío quiere que apoye Voy a apoyar rápido antes de que llegue esta gente Si no, nos la van a liar aquí Uf, ha fallado el tío, el golpe Me quedan tiradegis Hago bodyblock aquí Uf, ahora puedo morir yo, quizá Dios Estoy intentando salvar el culo ¡Uh! Vaya quiebre les he hecho Ese uno que he tirado para irme para atrás Ha sido clave totalmente Podría haber muerto Pero han perdido un montón de tiempo ahora ellos Y tendrían que estar fatal ellos Por no haberse llevado esto Pero fatal, ¿eh? O sea Bueno, vamos a ver Si salen fatal o no Al menos el solo laner ha perdido un montón de tiempo No ha conseguido el midcam Así que Debería estar bastante jodido O bastante más jodido que nosotros al menos Ok, que lo cojan ellos si quieren Porque nosotros les pelearemos en ese caso Vamos a conseguir llevarnos uno Oh, muere compi No jodas, tío Joder, macho No sé cómo ha muerto mi compi Pero ha muerto, tío La ha liado básicamente el camazor Porque que lo maten Que lo maten Un tot y un tana, tío El tana vale Pero el tot Teniendo el Aegis y todo, tío Qué mal, qué mal Qué mal Bueno A ver si compensamos un poquito Porque esta fairblock, tío Es una putada Sobre todo con lo que me ha costado a mí conseguir Sobrevivir antes la fairblock, tío El hecho de que se lleven ellos Se han llevado solo uno de los midcamps, ¿no? Pero No sé si estarán haciéndose este backcamp Y quien dice estarán Ese estará Vale, no se lo está haciendo nadie Este tío no me va a esperar para el farmeo Así que voy rápido Y bueno, no vamos mal Lo que pasa es que le ha subido ya a level 5 el otro Claro, con la kill y tal Es lo que hay, ¿no? A ver si conseguimos Armear esto bien Vale, ya soy level 5 Va a salir el faircamp Va a salir el speed Ha salido ya Este tío va un poco under level Eso no es bueno Pero bueno En un principio Tiene que subir ya Creo que se están haciendo su blue No, acaba de respawnear el blue Ok, tengo que irme de aquí A ver si puedo tirar una buena ulti ahí Uff Intentan chufarle una buena ulti Pero no había suerte Ok, qué buena Ahí se han cargado otro Buenísima No sé si este tío Si va a tener algo Yo creo que tiene que morir este tío No tiene nada para escapar Ahí estamos Muy buen gang de este pavo Estaba cero de maná el tot A cero Se ha quedado demasiado tiempo Ha sido greedy Y muerto Básicamente Greedy y muerto ¿Dónde está el tanatos, por cierto? ¿Estaría gankeando alguna línea? Se está haciendo sexto Bueno Vamos a pushear aquí Me largo Estoy sin maná Ok, me piro de aquí Yo me piro Ya se lo he dicho a ellos No tengo maná Me piro Directamente Comprar una guard normal Pues no tengo para sentry Y bueno, bueno, bueno Que se lía ahí Están a ulti Va a caerle a alguien Me ha caído al Silvanus Pero no, al Cupido Puede aguantar el Cupido, creo No, ha muerto Le ha matado el tot Dos muertos Viene por aquí el Wanju Encima también Este tiene la ulti aún Así que puede escapar Si tiene maná No tiene maná No tiene maná No tiene maná Tío A ver, que coño Estoy jodidísimo Ah, creo que estoy bien ¿Se quieren hacer mi buffo? Nah, no se lo van a hacer Me lo llevo yo Ok, perfecto Se ha quedado muy low Ese tío también El El pavo este Se ha quedado muy low El Anur Estaba todo el mundo En la mierda en verdad De ellos Pero no ha muerto nadie Voy a tirar aquí Una ulti para farmear Y me largo Me piro En la Nemesis dice Que tiene lag Pero Tendrá la que ya Yo voy perfecto Hostia, este tío Está farmeando aquí Entre líneas En serio Se pone a farmear Entre líneas Y el Camazón no le gankea A ver si le presiona Un poco al menos Yo voy muy bien De farmeo He conseguido Muy buenos levels Pero Hostia, tío Me preocupa El Thanatos este Uff Casi muere Por Dios Si puede morir este tío No creo que muera No No Podría haberle hecho Focus al otro Yo creo que podría haber Muerto este más fácil El Thanatos este Podía palmar Sin problema Una pena Una pena Que no haya muerto Que no le haya hecho Buen Focus Bueno Yo creo que lo podíamos matar Directamente Desintegrado Lo bueno es que no le han robado El Speed Lo malo es que se está Quedando muy por detrás Muy por detrás Porque el Thanatos va level 9 ya Yo voy casi level 10 Por eso voy muy farmeado El Tot va 3-1 Y va al mismo level que yo Y más Un poquito más de pasta Pero claro No puedo estar en En igualdad ¿No? Teniendo en cuenta eso Estoy jodido Estoy jodido Si no me ayudan mis compis Vale No me han ayudado mucho Pero Bueno Silvanus va a morir ¿No? Dios ¿La han ignorado? ¿Por qué la han ignorado? Estaba muertísimo ese Silvanus Bueno Pues nada Mejor para nosotros Estoy muy low Así que voy a tener que pirarme No tengo bits Estoy muy expuesto a un gang Voy a pirar de aquí Hace demasiado daño Me hace demasiado daño Me hace demasiado daño Ahora mismo ese Thanatos Demasiado No he tenido oportunidad de guardar Voy a poner esta Sentry Quiero ponerla arriba a la derecha O abajo a la derecha Incluso cualquiera de las dos opciones es buena Y el Totes te está reventando Tío 3-1-2 Joder Está afiliándolo cosa mala Este hombre No sé por qué Silvanus va 1-2 Bueno Realmente el solo laner Y el medio vamos bien Es importante Pero Claro Un jungla Un jungla tan por detrás No sé hasta qué punto será bueno eso Level 7 El otro es 10 Esa ulti la he tirado muy lejos creo O no Perfecto Dios Ha sido puta suerte Os lo digo Pensaba que la tiraría demasiado lejos Ok Estoy subiéndome la torre de segundo Como veis Para tener bastante potencial con la torre Y bueno Aquí no se hemos llevado una kill por ninguna Hemos protegido bien a Cupido Que Cupido por cierto Ha escapado muy bien Lo ha hecho muy bien para escapar Y nada Para adelante Seguimos va Estamos bien Estamos recuperándonos Tenemos que hacer este Firecam Voy a hacerlo yo Me lo llevaré yo Porque si no se lo llevarán ellos Iba a venir esta tía aquí a rotar Pero Como no lo tenía muy claro Lo que quería hacer exactamente Ha muerto El Camazor es otra vez muerto Tío Pero otra vez muere Y con la ulti app Tío No lo entiendo O sea No entiendo por qué muere con la ulti app Que muere al menos gastando la ulti tío No sé A ver este tío está bastante low Le ha bajado a la mitad la vida este pago Está muy bien A ver qué hacemos ¿Están haciendo la ult? Probablemente Pero no podemos contestarla Así que No hay sentry No hay visión Pues no, no se la están haciendo LOL Vaya Pug la acabo de meter a ese hombre Tengo la torreta soleándose en los midcams Entonces ha hecho uno Y ha hecho los dos Ok, perfecto Poner una torre y solearse los midcams Vulcan Dios, ese tío ha fallado la ulti Y ha muerto por ello Ok, que torta Meto por Dios Estoy metiendo una presión Brutal Hostia, ¿en serio? Creo que salvo Uf, la ha cagado Ya ha muerto el top por el otro lado Así que de lujo Los malos que ha muerto también el cupido Tío, hostia Por una buena sale una mala siempre ¿O qué? No hay manera de hacer una buena por una buena Estoy haciendo unos buenos plays La Nemesis está haciendo split push al menos Y el Wanju está haciendo mil rotaciones Que no le están llegando a salir bien del todo Por suerte Por suerte Va a 0-0-1 No consigue nunca Está yendo a por mí Pero está yendo mal Por ejemplo, ha tirado la ulti como al culo Ahora mismo Pero fatal La ha tirado Así que Perfecto Vamos a pushar esto un pelín Vamos a atacar la gold Bueno, pero lo tiene la Nemesis Voy a dejar la torre aquí Para ver si se puede Bueno, poder se puede Para que se sole este midcam Cuando spawnee Así me lo hago tranquilamente Sin tener que Que preocuparme por nada Y voy a ver si puedo ayudar aquí A algún compañero Mira, voy al red Me pongo en medio para pegarle Ok, creo que muere el pavo este Ok Perfecto Hemos hecho un buen focus Lo que pasa que Ha muerto el otro compi En el otro lado Que se pire ya Que se pire ya, tío Que se acerque a la torre, tío Para que la torre lo reviente Tomar viento Dios Si se hubiera acercado la torreta, tío La torreta solo se lo cargaba En un momento al Wanyu Porque ahora mismo No tiene protección mágica Y le parto yo Voy muy fideado No he conseguido coger el red Pero da igual Porque estoy partiendo bocas Directamente Así que Me estoy fideando Con un vulcan, señores Eso es muy peligroso Para ellos, eh Voy level 15 Os acordáis que el tot Estaba más o menos a mi nivel Hace un momento Voy level 15 ya El tío es level 12 Acaba de subir justo Yo acabo de subir al 15 Le saco 3 niveles enteros Que es lo mismo Que le saca a mi jungla O sea, su jungla al mío Pero Pero yo soy un vulcan, tío Doy mucho miedo Encima estoy farmeando Por todos lados Yendo al medio Yendo a top farm Es lo más raro del mundo Directamente Pero me estoy haciendo Los midcams solo Me estoy haciendo los Todo el medio Estoy farmeando de lujo Estoy reventando directamente Venga, que venga aquí Porque esto se hace solo Esto se hace solo Es que es lo que digo En vulcán No te tienen ni que preocupar Por el farmeo Se hace solo Dios, no tenemos sentries, tío Pondré una sentry aquí yo No sé qué pretenden Creo que muere él No, muero yo Me ha metido un puto Una puta ulti El Toti me ha dado de pleno Me cago en todo Se están curando a saco En el Wanju, tío Maldito healing Me han enganchado bien No me ha dado No me ha dado ni el combo Bien el Tana Simplemente me ha matado La ulti de Toti fuera, tío Hostia puta, en serio Si me muero yo Nos vamos a la mierda Me han hecho un focus A mí a saco Y ahora tengo que ir Con más cabeza ya Voy a empezar a jugar Con mucha más cabeza Porque me han enganchado mal Me han enganchado mal Podría haber salvado Si hubiera jugado mejor He tirado la EG muy pronto No espero escuchar A la ulti de Thanatos Pensaba que La tiraría directamente Y no ha esperado muy bien el tío Y aunque la ulti No me ha hecho prácticamente nada Porque me ha quitado 100 Y no me ha dado luego el 1 Porque lo había tirado ya antes Podría haberme salvado Si también hubiera escuchado Esa ulti de Toti Y la hubiera esquivado Y ahora van a centrarse El focus en mí Porque saben que soy El que estoy reventando Y bueno Lo tienen muy fácil Para hacerme focus Esta gente está solo muriendo Sin aportar nada, tío A ver qué podemos hacer aquí Porque yo no puedo defender Esto bien Solo Bueno, sí Se pira a todo el mundo Pero lo defiende Pues seguimos Y coge el tío este El puto buffo, tío En serio Pongo aquí la torreta Para que se lo solee Y seguimos necesitando Visión por todos lados, tío Ok, perfecto Makeup para nosotros Intentando jugar con un poquito más de cabeza Porque me vienen aquí a gankear Hostia puta, tío Estoy muerto Con un poquito más de cabeza Pero me divean por detrás de la torre de medio, tío Por detrás de la torre de medio Pues vamos bien Están empezando a divear ya por detrás de las torres, tío Les da igual todo Pueden hacerlo Porque tienen La posibilidad de divear sin problema Y a mí el totaki me ha que meter 800 de la ulti Pero aunque no me lo hubiera metido Me hubiera muerto igualmente Es bastante irrelevante Mira que quería defender bien Creía que podía aguantar Pero claro En cuanto me han venido por detrás Ha sido hasta luego Pues nada Ya nos sacan 5000 de pasta, tío Mira que íbamos bien en la partida Bueno, bien Entre comillas No conseguimos ir bien Porque el camazón va a 4 level por debajo Pero ahora el tot Iba yo level 15 Él era 13 No, era 12 Ahora va el level 15 Y yo voy 15 Me están jodiendo a mí Van a ir a joderme a mí Ya está Saben que pueden hacerlo Así que No voy a surrender esta mierda, tío Saben que pueden hacerlo Saben que pueden joderme Porque no tengo un buen apoyo Porque no está llegando nadie Básicamente A apoyar Así que A ver, ese tío hay que salvarlo Qué mierda Dios Qué mierda De uno he tirado Demasiado rápido ese tan a dos Quieren atacar aquí a la izquierda, tío Dios Les acabo de reventar la cara A los dos carries Lo acabo de hundir a este tío también Está muerto, creo Si tira la ulti el pavo Este es el camazón Y sin ulti también No me jodas Que mueren por ahí también, tío No me jodas Se pira el pavo al menos No sé si se pira Ok, muy bien La he hecho bien Ok, acabo de reventar este pavo Y este también puedo matarlo, quizá Pero ha muerto Compi en el otro lado Pero por qué ¿Dónde no estoy yo muere gente, tío? Todo el rato, tío Por Dios A cancelar Vax aquí Solo para molestar Se han llevado el bufo No he conseguido cancelarle ahí Si me cura este pavo Estaría bien, ¿sabes? Hola Silvanus Gracias No sé, estaría bien Que hiciera su trabajo Creo que voy a hacerme cooldown Para ser más útil Con las skills cada menos tiempo Daño tengo bastante Pero necesito Necesito tener el cooldown Para curarme cada menos tiempo Me largo Vamos a por el cooldown Así consigo coger ese red Y seguimos Seguimos Lo coge el cupido Bueno, no sé si llegaba Así que da igual A lo mejor se perdía Así que mejor que lo coja él Que se pierda Necesito comprarme anti-healing No tenemos nosotros tampoco Nada anti-healing No Nadie se está comprando un Un pestilence Así que A ver Otra ulti que acabo de enchufar Tremenda Muere el compi Sí No puedo ayudarle Han muerto todos los compis Se van a hacer la gold Supongo No tengo la ulti Para robarla No sé No van a hacer nada No sé Se está curando el thanatos aquí Vale, van al medio Irán al fire Sí, van al fire parece Voy a defender el fire con todo O sea, es lo único que puedo hacer Intentar defender esto Y alargarles un poco el sufrimiento Porque Ok, aguanto bien Sí, tienen Ok, estoy jodiéndole bastante Ok Les he jodido bien el fire No han conseguido hacerlo Perfecto Uff Se pago, por Dios Tenía la Aegis, tío No lo he escuchado venir Joder No me ha dado tiempo a darle Al maldito Aegis, tío No muere ese tío Al menos Si no tiene maná Está muerto Ok, se lo cargaron a ese tío Uff Ulti de tot Vale, no ha dado a nadie Vale, le han enganchado Perfecto Tendría que morir Uh, bueno Dios, tío El camazote este No está aportando Una mierda, tío Increíble Increíble, tío No lo entiendo No lo entiendo, tío Voy a pillar mi penetración Que voy sin penetración aún Y eso es una mierda Porque no le hago suficiente daño Al one, you, ni al otro Se van a hacer el fire Supongo ahora que irán a por el fire Pero no han ido antes Así que Es raro Quizá no lo han visto claro del todo Pero vamos a mirarlo A ver qué hacemos Estoy más muerto que una mierda, tío Corre demasiado el tanatos este Dios Metí un knock-up Muerto igualmente Han hecho un overextend Que flipas, tío Están todos en la mierda Pero no va a morir nadie Porque aquí no hay daño Uff Vaya tela Ha tirado muy buena vez ese, tío Por Dios Joder, tío Yo no entiendo las partidas Que me marco, tío Para luego Acabar 5-4, tío O sea, es que No lo entiendo, tío Perdemos de 10k Nos van a finiciar este tío Mientras tanto Pues decide Pues pusiar eso un poco la línea Mientras nos finician el titán Muy buena opción Y no sé, tío No sé qué No sé qué tengo que hacer En las partidas Para ganarlas Últimamente La gente me dice No subes conques, warchi Es que es verdad No subo conques Fijaos en estas partidas Fijaos en estas partidas Como estas Cientas Tengo muchas que Tengo la Muchas partidas grabadas Que tengo la indecisión Son como estas muchas Empiezo con una partida Tremenda Empiezo a reventar De repente Todo el otro equipo Ha fideado Por lo cual Estoy peleándome Contra gente Ultrafit Y pierdo la partida Y acabo con un parcial 5-4 Y que iba 4-0 5-0 Por ahí iba Pegando una paliza 27.000 de daño He hecho yo en la partida 27.000 de daño He hecho más que todos Los del otro equipo Yo Siendo En el equipo Que va perdiendo He hecho mucho más daño Que todos los otros Pero una Nemesis 8.200 Siendo el solo laner Que ha hecho casi lo mismo Que un Sylvanus Support Un Kamazot 11.000 Es como Estas partidas Se están repitiendo Y repitiendo Este final de Season Que está siendo mortal Directamente No hay manera No hay manera De sacar una partida Que digas Hostia pues guay Porque empiezas bien Pero no, no, no Empiezas bien Y siempre acaban así Es como Os subo esto Para que veáis un poquito El por qué no estoy subiendo Tantas conques Porque la mayoría De las partidas son así Y aunque empiece muy bien Acabo desganado Por las conques Porque dices Joder Es que 27.000 de daño En esta partida 27.000 Y no he podido hacer nada Porque mi equipo No ha hecho nada Básicamente Si vamos a curar Un 1.800 O sea Le he tenido que pedir healing Para que me curara Directamente Es como Tío Es tu trabajo Eres healer No sé No sé Es un poco putada Pero bueno Es lo que hay últimamente Es lo que está tocando Esperemos ya que llegue La sesión 4 pronto Y nos pongamos con caña En las conques Porque mira que es difícil Ponerse por delante Con un mid laner Lo conseguimos Y aún así Perdemos igualmente Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima GME Conquest Hasta luego